Yo siempre fui, me encanta, siempre me gustó la ufología, años que vengo estudiando un montón de cosas, civilizaciones, todo lo que nos dicen que estamos locos, que somos conspirastinoicos, pero siempre me atrapó esos temas, siempre me atrapó esos temas, y claro, no sé, de la tabliza sumera, todo, siempre me gustó mucho estudiar todos esos temas, ahora tengo actualmente 35 años, y vos sabés que este verano, no me acuerdo que sería enero más o menos, acá en la esquina de casa, vos sabés que era el 9 de la noche, hay un almacén acá en la esquina, y fue a hacer unas compras, vos sabés que miro para arriba, viste, miro así en el árbol, acá hay árboles altos, acá les supongo que conocés, viste, el barrio de las Dalias, acá en Parque Camel, y miro y lo veo, viste, pero es que, puede ser, después pensé que era un búho, viste, como que, lo miré, y yo vi como que me miró, y en un segundo que, volví a escalar la casa y dice, no, no puedo ser, vos sabés que no lo dices más, vos sabés que no lo dices más, eso fue la primera vez que lo veo, dije, mirá vos, y vino y le digo, ¿qué es lo que me pareció ver? no querés saber que nada, viste, como que siempre dicen, nada, no puedo ser, ellos también creen en esas cosas, pues lo fui contagiando un poco, pero como que decían, nada, no puedo decir, sí, sí, te juro, te juro, porque viste que muchas criaturas que me hicieron creer que era la mitología, termina siendo que eran reales, viste, porque hay un montón de pruebas, bueno, se dibujaban las cavernas y demás, entonces, todo lo que nos decían que era mitología, resulta que si uno se pone a investigar un poco más allá de lo que el sistema nos cuenta, termina descubriendo que existía, bueno, eso fue la primera vez, a los 5 días, vos sabés que, también, yo siempre miro a la luna, tengo un telescopio, pongo a pelote y hago, y a veces miro a las estrellas, bueno, si es que... También voy a ser mandado, paso por ahí en una esquina, ah, ¿qué pasa? ¿Ese día que lo vi? ¿Ese día que lo vi el árbol? No, apretate, ya, en los 2 días el mismo árbol, hace que aparece como unos rajunios, y yo jodiendole a mi señora, viste, mirá, ¿te acordás, Luján, cuando estaba el árbol de acá de frente, en la esquina, todo rajunado? Sí, yo perdiendo, mirá, viste, bueno, me creí, yo te dije, había un bicho raro, viste, aparecía como todo rajunio, y un pedazo de tronco totalmente roto, y no era una garra de una comadreja, bueno, yo jodiendo, le dije, mirá, ahí tené el bicho que vi, y bueno, quedó la negra, hasta los 5 días, también, voy a ser mandado, cruzo la esquina, y ahí como que queda bien abierto el panorama, si uno mira hacia arriba, y están las copas de los árboles, y estaba mirando una estrella, porque me parecía raro, viste, los colores, me quedé observando, y vos sabés que lo veo, pero, fue un segundo, una velocidad terrible, viste, lo veo, pero, ya dije, no, no es un búho, es algo grande, la primera vez que lo vi, ya hago fuerza, y trato de recordar, o de verlo en mi mente, yo no lo vi de 2 metros, yo si veo el cuerpo, yo veo otra especie de ser, algo medio negro, algo oscuro, peludo, era de noche, si peludo, y para mí, pasa que, bueno, para mí, medía 1.20, pero puede ser que, como estaba en la copa del árbol, estaba erguido, o sea, estaba, digo, como en la posición, viste, como con los mursela estos grandes, que se quedan como sentados, digamos, tomando, entonces, como que, no sé, parado, no lo vi, y para mí, medía, para mí, debe ser el tamaño, yo siempre digo, para mí debe ser un 1.20, pero bueno, era de noche, dificultoso, fue así, fueron 2, 3 segundos, pero bueno, y después de ayer, estaba mirando la página reptiliana entre nosotros, y cuando vi la, lo veo justo en Mar del Plata, y hablando, el tipo veo el video que subió, no lo pude a creer, le digo a mi señor, mirá, viste, como te me c***as, mirá, no fui, no soy el único que lo vio, y ahí empecé a investigar a otros casos, bueno, y hace, bueno, ya ahora, hacía un año atrás, laburaba de seguridad en un, en unos bares ese del centro, entonces, me tomaba el 2.21, me bajaba ahí en Beltrán y la Costa, y me venía caminando 3, 4 de la mañana, todo por, por Parque Camet, viste, a la noche, y vos sabés que las ramas que dice este señor, no sé si estén más hablando del mismo ser, por ahí es otro, pero, ese, lo que me llama la atención, que yo siempre le contaba, si le, vos sabés que voy caminando, y no es que voy por cierto, pues yo esas cosas, si algo que no les tengo, es miedo, re, me empasiona, ojalá pueda tener, ojalá pueda encontrarme un mano a mano, todo, porque no, no es algo que le temo, vos sabés que, yo escuchaba cuando iba caminando, yo escuchaba, paso, todo, y bueno, fue un caballo, un perro, algo que me está haciendo, frenaba, no hacía más el ruido, 3, 4 de la mañana, para que cambie, aparte, viste, acá, lo primero que vas pensando, que es un, que es un caco que te quiere salir, para que no te agarre por la espada, o sea, eso es lo primero que vas pensando, entonces, miro, sigo caminando, y escucho, viste, como la pisada de hojas, o como hojas que caen, pero no ves movimiento, tal cual, ese, hojas que caen, o el movimiento de hojas, pero sin algo, algo raro, viste, no es el movimiento de hojas común, y así, hasta antes, se iba al club, igual, club de rugby, unas, todas las noches, que coso, también, un par de noches, no me pasó, pero la demás, durante un mes, venía caminando, y era, esta cosa que me seguía, que vos decís, y yo antes, encima, yo vivía antes en Colón y Arenales, Arenales, o el Vale de Colón, vivía yo antes, que, justo en el edificio, donde se cayó una posterior hace poco, y mirá vos, el video, estaba mirando, viste, un montón de cosas, que, que bueno, por lo menos, no soy el único. Sí, Carlos, ahí leí justo tu mensaje en el Facebook, yo tal vez, bueno, sí, sí, estaría bueno, yo justo los lunes tengo franco, estaría bueno, una, una entrevista, y por ahí, debatir diferentes ideas, yo tengo otro, por ahí, tipo de, de pensamiento, viste, porque lo decías, bueno, los ángeles caídos, lo decían, yo vengo investigando, vengo por otra rama, digamos, pero bueno, pasa que, bueno, debatirlo así por teléfono, es, por ahí, medio complicado, yo creo que, eh, sí, sé, yo creo que, muchas cosas por ahí de la Biblia, cuando vos decís, los ángeles caídos, demás, yo creo que en la Biblia, muchas cosas son malinterpretadas, pensamos que la Biblia se, se escribió 300 años después de Cristo, y creo que, muchísimas cosas que dice la Biblia, es una copia, muchísimas cosas, una copia, o sacan, o muy parecido son los escritivos sumerios, entonces, bueno, hay mucha, cierta, cierta, ¿cómo es?, cierta desinformación, pero bueno, es para debatir, tampoco nadie tiene el 100% dueño, la verdad, eh, pero sí, obviamente, creo en lo que son demonios, o seres oscuros, eso sí, eh, pero no sé si Satanás, yo creo que pasan por otras cosas, yo, pasa que, bueno, yo poco vengo de esa raba, siempre estoy investigando de dónde venimos, yo no creo que, no es un Dios, pero yo creo que fuimos creados por otra raza inteligente, obviamente, eh, pero bueno, esto va, esto va para juntarnos y, y, y debatir, yo tengo que poner años de estudio y no de otras cosas que vengo a estudiar hace años, pero bueno, uno siempre tiene que estar abierto a otras opciones también, obviamente creo en Jesús, no estoy diciendo el honor no lo digo, pues, una realidad, porque hay por debat, pero bueno, no, no que Jesús fue nuestro creador, sino, bueno, yo creo que nosotros fuimos creados por una raza, que seguramente lo has escuchado nombrar, que son los Anunnakis, eh, por Enki, que era un genetista, pero bueno, cosa que tranquilamente hoy nosotros podríamos hacer con otros seres, pero por eso, eh, tema de debate, obviamente, ¿no? Hay un montón de conocimiento que vos por ahí tenés que, que yo no, no, así que este sí, estaría barro. Eh, Usuf fue, más bien, un mensajero enviado, porque bueno, él mismo decía que, mi reino es otro reino, ustedes fueron creados, hechos de semejanza nuestra, bueno, hay un montón de cosas de eso. Lo que no coincido es, eh, por ahí cuando nos dicen, sí creo, por ahí en las, en los personajes, si uno inclusive busca el significado de la palabra Satanás, o sea, que en realidad como que, también nos quisieron meter miedo por eso, pero por una cuestión de religión, yo creo que el mensaje de Jesús se malinterpretó y nos inventaron un personaje, sí sé que existen, como en todos lados están los buenos y los malos, pero si uno busca el significado de la palabra Satanás, el significado de la palabra Lúcifer, significan otras cosas, que no, no es, pasa que bueno, la religión, el mensaje que nos dejó Jesús, que era excelente, la enseñanza que nos vino a dejar y demás, como te digo, se escribió 300 años después, porque en realidad las palabras de Jesús después lo terminó utilizando el sistema, lo terminó utilizando para, por otra cosa, que es la religión, que es el catolicismo, u otras ramas, que lo que hacen es mantener un humano con miedo, mantener, que estemos adorando un ser, pero no una institución en realidad, porque acá el tema es el poder que, que, que tomó después la iglesia y un montón de, de cosas más, que uno en su momento iba en contra y, y te mataba, bueno, yo estoy en contra, totalmente en contra de la iglesia como institución, después Jesús, como otros seres que hubo durante toda la historia de la civilización humana, con diferentes, inclusive pruebas en diferentes civilizaciones, que por ahí hablaban de los mismos dioses sin conocerse y demás, olvidarte, sí, creo que estás, un montón de, así como nosotros somos una raza, así otro, hay un montón de otros seres inteligentes en diferentes partes, le menciono, no sé, es muy amplio, y bueno, creo que uno de los Jesús era uno de los seres de los que se le llamamos seres de luz, que nos vienen, que son esos seres que están en, son prohibidos, o sea, que están a favor de la evolución de otras razas, que vienen a enseñar y demás, eso es totalmente de acuerdo. Paco, los hombres de negros, de Argentina, olvidate que existen los hombres de negros, los reptilianos, es más, creo que vos ahí estás con una remera roja, que es de Bain Bastion, de la serie, de los reptiles, sí, olvidate, es más, los grises, que yo olvido, los ishishi, son malos, hay muchas razas malas y hay muchas razas buenas, tenés, no sé, vale, los pléyadaños, los pléyadaños, los venusianos, los nórdicos, esos son los buenos, y después tenés toda la rama de los que son los reptilianos, inclusive nuestros creadores, son los malos, dentro de esos malos, algunos deben ser buenos, pero sí, tal cual, nada, tenemos, pero, pa, la de cosas que tenemos para hablar, Carlos, oh, no, impresionante, Carlos, impresionante, es más, yo te iba más, una vez, te cuento otra, ahora, después tranquilo, porque ahora un ratito me va a lograr, tranquilo con tiempo, y ve bien toda la información que me mandaste, me acuerdo que una vez, yo estuve un viaje astral, viste, o lo que no sabía lo que me había pasado, yo empecé a averiguar, me levanté, supe de energía y todo, todo grisado, con una sensación de miedo, también, y una cosa espectacular cuando me puse a investigar. ¿Te escuchaste? Sí, ¿y qué pasó? Vos sabés que voy a tener en ese momento de trabajar en Autogar, viste, y va, saliendo, me decía, ¿cómo, cómo poder ver un ser reptiliano? Cuestión que, después de eso, viste, que el famoso, el famoso despertar de la conciencia, viste, las cosas que uno no puede ver, porque es como si estuviésemos bloqueados, digamos. Bueno, entonces siempre intento, bueno, siempre llevo años estudiando en eso. Bueno, cuestión que, y siempre solo, nunca tuve con quien compartir estas cosas, y visto de todo, Adam, si tengo cosas para contarte, pasa que nunca tuve tiempo para ponerme a investigar, sacar fotos, filmaciones, y demás. ¿Qué pasó? Cuestión que voy a, ya estoy teniendo una clienta, viste, en Autogar y en Luri 180, en el local grande, que quería comprar una bicicleta y que vivía en Sierra de los Padres, viste. Yo, desde el primer momento que atendí a esta señora, que atendía unos 40, me da la atención, tendría 30 y pico, 40 años, era rubia, me acuerdo cosas, yo le veía la cara, le empecé a ver la mitad de la cara abajo de los ojos, todas las escamas verdes. Y vos sabés que en ese entonces empecé a hacer fuerza, para no, 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 tratar de no asustarme ni impresionarme, como para que no se dé cuenta tampoco. Y digo, la c***, viste cuando decís, ahora se me abre la puerta, bueno, me pasan cosas también, viste que vos decís, yo no podía creer, viste, y le empiezo a ver, perfecto, el ojo, el ojo reptiliano, todo, digo, y me veo que me empiezo a poner, viste, un poco nervioso, ponen y vital, era mi pelea de la conciencia contra la subconciencia que peleaba para, me pongo a hablar, si, ahora viene mi marido que me paga, me dice, viste, y cuando viene el marido, el ojo, ah, nada, sabés, todos los rostros le veía, y vos sabés que no sé cómo, m***, el tipo, no sé cómo, no le quería dar su información, dónde vivía y demás, y fue como algo que sin darme cuenta, impresionante, sin darme cuenta, el tipo, yo le digo, claro, porque yo vivo ahí en Arenal, entre Bolívar y Colón, m***, o sea, le di toda mi información, de dónde vivía, todo, sin que el tipo me lo haya preguntado, como que me preguntó, me preguntó por adentro, viste, y, digo, cómo pudo entrar en mi conciencia y sacarme, nada, impresionante, y lo vi, y es más, yo después la termino de atender, voy a un compañero, le digo, che, viste la cara de esa mina, digo, para que no se me cagan de reza, no, que tiene, fíjate la que fue a la casa, fíjate cómo tiene la cara, todo verde, con escaba, parece que tiene un caparazón de tortuga, le digo yo, viste, jodiendo, gordo, y me dice, vos estás loco, vos estás drogado, me decían, voy y le pregunto al otro, che, viste la cara, le preguntado, y después no, seguí preguntando, porque me iban a mandar en ambulancia, sino, viste, y llegué a son pedísimos acá, después que aparecen rostros, como yo le digo, viste, son rostros como de reptiles, que aparecen en casa, también imágenes en las paredes, en las plantas, fotos que saco, he sacado acá fotos en mi parque, le digo, pero no ves, le digo, no los ven, algunas personas como que no lo pueden ver, yo le digo, no ves, le digo, los ves vos no los ves, y yo, sí, pero es como que, no, pero, sí, tiene acá reptiles, pero casualidad, te dicen, cosas así, yo los veo, yo te juro que los veo, Carlos. A mí me ha pasado, no hace mucho, seis meses, siete, salí a ser mandado con mis nenes, a otro, acá tres cuadras, pasamos por un descampado, y yo, sí, y yo sabía, o sea, lo vi, porque no era una polilla, no era, era una personita de unos, sería unos, de 8 a 10 centímetros, no era un murciélago, viste, parecido a un murciélago, viste, el esqueletito, viste, como la yo veo hada, por qué, porque viste, que tenía la forma, viste, que van volando, como parados van volando, viste, cuando se mantiene el movimiento, y me acuerdo que justo paso, y lo veo salir de un árbol, frutal, y no era tan de noche, en 7 y media, se le pasa cerca de la cabeza de mi nene, o sea, le pasa cerca, como es que se iba a posar, pero lo vi perfecto, viste, después empecé a investigar, es una enlazada, y siempre termino encontrando lo que veo, viste, que no soy el único, y le tiré como un sopapo, por miedo, porque justo era mi, porque se le iba a pasar en la cabeza a mi hijo, no por otras cosas, no, porque yo, viste, contigo me gustaría encontrar el mano a mano, con esto, no, no, no para pelear, sino para ver si se puede llegar, de alguna manera interactuar, pero bueno, claro, pasa que uno no sabe, son manos, son manos, es el tema de usted, pero el mío no lo tengo, si, ya era diferente, cuando no veo que se iba a posar sobre mi nene, obviamente le tiré un sopapo, con una cosa que yo no tenga miedo, otra cosa que no se que m****, pero lo vi claro, digo, el divinito, se me cagaban de reyes, y le digo, boludo, era un hada, y empecé a buscar testimonio de hadas, y era exactamente lo que vi, era un hada, te decía que, te pregunté si era un ser bípedo, porque estaba hablando justo a mi señor, también pude dar testimonio, pero siempre, siempre escuchamos ruidos, en nuestra casa, en nuestro quincho, de, como es, de hada u bípedo que camina en el techo, pero vos sabés que cae pesado, boom, se escucha cae, yo digo, no es una comadreja, y ella siempre me decía, igual eso camina en dos patas, pero es pesado, viste, y decía, un gato no puede ser, porque tiene cuatro patas, entonces como que digo, y siempre yo salía, tres, cuatro a la mañana, lo escuchábamos, viste, no solo yo, lo escucho a mis hijos, mis viejos, que en un momento viven en el quincho, y nunca lo puedo descubrir, yo tengo perro, tengo una pípedo, tengo otro perro, si hubiese sido un gato, una comadreja o algo, además está tranquilo que los perros se pongan como locos, como si los perros no lo vieran, viste, si yo salgo con un pelotudo, mirar, y no lo veo, y vos escuchás los pasos, pa, 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 pasos pesados, de una persona que de 20 kilos, 30, no es un gato, un perro, y es bípedo por los pasos. Es más, me agarra un miedo, un frío cada vez que lo escucho, porque me da mucho miedo salir a ver qué es, pero no es un gato, para nada. Yo no, y bueno. Tal cual, pásale bueno, para mí los grises son todos seres, que vienen de, vos tenías, yo digo que nuestros creadores son Enki y Enlil, que eran Alunnakis, que los Alunnakis son unos híbridos reptilianos, los reptilianos, por eso muchas civilizaciones dibujaban a sus dioses con caras de reptiles, y también había muchos reptiles, se hacían llamar dioses por las cosas que eran mucho más avanzadas, que no sean en los egipcios, o en los azotecas, o en los incas, mucho más avanzado que ellos, entonces ellos los consideraban dioses. Los dibujaban con reptiles, y hay muchos que no, que se hacían porque ellos se pueden hacer pasar en forma humana, como que se camuflan, y había muchos de ellos que por ahí se hacían dibujar como humanos, porque no querían esconder sus, querían ocultar su verdadera identidad, pero fíjate que hay muchos, otros no, que los han dibujado con rostros de reptiles. Y bueno, y los grises, que son los Isishis, dicen que fueron creados cuando fue el famoso arca de Noé, fue antes de Cristo esto, que quisieron, porque, ¿qué pasa? Estaba, existía Enki y Enlil, supuestamente, por ahí lo leíste, lo del libro de Noé, hay unas talillas sumerias, que dicen que, bueno, Enki era un genetista, eran dos hermanos, los dos hijos de Anu, el rey de Niburú, Enki era un genetista, un médico genetista, como puede haber hoy en la actualidad, nosotros mismos podemos, ya hacer un montón de experimentos, con otros seres, bueno, un médico genetista, que como necesitaban hacer un trabajo en la Tierra, lo que hizo fue buscar dentro de los seres que ya existían acá, mezclando ADNs, para que nosotros podamos hacer el trabajo que ellos querían hacer, te lo estoy resumiendo un poco. Y Enlil, que era el hermano de él, era todo lo contrario, era alguien que no estaba a favor de ser evolucionado, sino nos quería nada más como esclavo, y como un ser más de guerra, digamos, un ser más de guerra, más invasivo, y no era tanto como Enki, todo lo contrario. Y bueno, dicen que Enki fue nuestro rey, en un momento, entre la pelea de ellos, porque nació DAPA, bueno, esto te lo estoy investigando en el tabú, y nació DAPA, que fue el primer ser mezcla, sangre Anunnaki, sangre pura de él, con un ser humano, que ya a nosotros nos habían creado, o sea, que nosotros no éramos parecidos los simios, sino que nos fueron adulterando genéticamente nuestro ADN, y nos fueron evolucionando artificialmente, por la teoría de Darwin, se cae a pedazos, la teoría de la evolución. ¿Qué pasa? Él se empieza a enamorar de la raza nuestra que creó, y bueno, pero en su momento, como se hizo evolucionar, y fue en contra de lo que él debería haber hecho, nos hicieron exterminar también en algún momento, que fue la famosa inundación, y ahí fue cuando crearon los Ijiji, que son estos hombres grises, es una raza híbrida, que no tiene, no lo vemos que los humanoides, los Ijiji, los petichitos, que no tienen sentimiento y nada, porque es una raza híbrida, que era solamente para vigilarnos, para hacer experimentos, para controlarnos, simplemente para eso. Estos son los famosos naves reptilianas, en forma cilíndrica, en forma cigarrillo, los dos son de reptiles. Cuando quiera nos juntamos, Carlos, cuando quiera nos juntamos, si, tenemos banda de cosas para hablar, banda de cosas, un montón de cosas. Yo siempre trato de buscarle un, siempre trato de buscarle, bueno, obviamente estás muchísimo más avanzado, tenés muchísimo más tiempo de investigación, lo menos siempre fue falta de tiempo, pero bueno, yo siempre trato de buscar, yo sé que hay buenos y malos en todos lados, pero siempre trato de buscar los temas, con un sentido común, o sea, que lo que va a hacer, obviamente existen las abducciones, existe un montón de, de esto, y bueno, y si, me gustaría un montón de saber un poco más, del tema de los demonios, evidentemente hay muchos malos también, porque a veces uno siempre dice, bueno, yo quiero interactuar, y qué onda estos bichos, viste, pero, por ejemplo, esas imágenes, las tengo por todos lados, van apareciendo, y uno dice, bueno, puede ser, puede ser, no sé, no, que le humedad, no, que nunca las borréis, siempre, de vez en cuando, aparece una carita, claro, otros lo ven como estupido, no lo ven como una cara, pues yo sé, yo sé, me doy cuenta que sí, claro, esa es la puerta de esa, nunca, esa es la puerta de, yo tengo reje, de atraer una puerta, por eso hablo de una casa, tengo esas imágenes ahí, y siempre las veo, pero, desaparecieron de la nada, un día me di cuenta que está, y digo, che, mira eso, no es una imagen, me pega a veces otra en el techo, pasa que hay cosas que yo, no la veo hostiles, porque, nunca actuaron hostiles conmigo, entonces no puedo decir, viste, me querrán decir algo, viste, me querrán mostrar algo, pero, nunca fueron hostiles conmigo, como para decir, no, son demonios, no, 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 no sé si será porque, por ahí, viste que dicen que ellos por ahí, se alimentan de miedo, y yo nunca les tuve miedo, al revés les tuve curiosidad, pero nunca me despertaron miedo, bien Carlito, acá se comunicó uno, que vive en Camel, me dijo que él vio a la gárgola, voy a tratar de hablar con él, para hacerle una nota, bueno, decirle que trabajamos juntos, y arreglar un día y una hora, para ir a verlo, a la tarde, si es posible, después del mediodía, preguntarle si nos quiere dar una nota, filmada, Carlito, no te olvides de preguntarle, qué micro pasa por ahí, cómo podemos llegar a la casa de él, o encontrarnos ahí en Camel, en algún lado, fíjate, a ver cómo podemos hacer, ¿qué es lo que nos damos? ¿qué es lo que nos damos? Gracias.